La presidencia de los Tigres de Aragua De Amarista y Martínez Platazo por el short El tiro es a segundo Un solo out Y anota corredor La primera del Caracas Empujada para Tobar Con el aforzado en segunda De Harold Castro Que peligro esta gente Línea Tomó de aire el inicialista Y doblaron allí en segunda A Mendoza Bueno por Noriega El arrendero de la sabana Bueno el batazo Imparable a la derecha Vienen dos más Para el equipo de los Tigres Con este batazo de Meléndez Contundente Entre tercera adición No hay nada allí Bueno Se pasó Se golpeó el estómago Allí Meléndez Porque chocó con Hernández Y Luis Relanzador Noriega La agita hacia el left center Ataca rápidamente Meléndez Viene para la goma Tobar Y anota Y aquí está Gabriel Llegó a 40 Línea Hay un bote La tiene Marista Uno en segunda Y el otro en primera La línea de un bote A Chocón Se vino al hombre Y lo van a hacer A cómodo Facilito Del 6 al 2 Al contacto En varios pasajes En el pincheo Batea profundo Por la parte izquierda Se va Se va Se va Se va Por la candela Señores José Rondón Sacó el número 3 en línea Por el atfil Y el juego Se pone 4 a 3 En el quinto Inning Pero ahí está El líder En cuadrangulares De la liga Tazo alto Por la parte izquierda Está llegando corredor Allá en la zona De seguridad Se acabó el sexto De Aragua Sigue ganándole Al Caracas 4 a 3 Rondón Por la izquierda Rondón Da batazo Grande Por la izquierda Llegó allá Cabrera Viene el empate Para la goma Tiro malo Sobre segunda Caracas Se va Y arriba Todo el mundo Va a notar Con este error Todo el mundo Va a notar Con este error La pelota Se metió Por debajo De las sillas Bueno Rondón Taja En el último terzo Chance Para que anote El de tercera Y está Mendoza Y trotando Anota Ahora César Hernández Otro Disparo Malo Al cuadro Entonces Otro batazo Se lanza De cabeza No puede La pelota Contra la pared Viene Corredor Corriendo Corredor Corre Corredor El tiro Sobre tercera Hay triple Para Harold Castro Alfredo De batazo Corto Hit la bola Viene otra Anota Castro La suspensión A Tony Cruz Otro imparable Para Marista Ya el corte No puede En dos oportunidades Pero no pasa De la inicial Tercer hit Alto Fly Corto Por la derecha Viene Rondón Llega Rondón Y se terminó El partido Sin cara Sujito Un pochado No quedaba Así Queda El gol El par El equipo De los Tires De los